Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con, esta vez con la categoría Fórmula E y bueno, como sabemos, el fabricante de neumáticos francés Michelin extiende su contrato con la Fórmula E hasta la temporada, hasta el año 2021 es decir, para la temporada 2020-2021 a la Fórmula E Michelin seguirá siendo proveedor de neumáticos de la categoría eléctrica Fórmula E y de esta manera, esta marca francesa, fabricante de neumáticos, renueva su acuerdo de proveedor con la categoría eléctrica de la FIA y bueno, espero que le vaya bien a Michelin en 2021 y seguramente ese año podría renovar el contrato nuevamente y con esto me despido, adiós, camifuera, chao